Programa de Rendimiento Escolar Extraordinario, PRE-E. ¿Sabes que el PRE-E te da la posibilidad de lograr tu ingreso directo a OPAO? Primero lo primero, ¿qué es el PRE-E? Es una modalidad de ingreso exclusiva para estudiantes de quinto año de secundaria que se ofrece de forma gratuita. Presenta dos etapas. La primera consta de un examen de conocimientos de razonamiento matemático y razonamiento verbal que se rendirá en tu centro educativo. Y la segunda es un test de aptitud y actitud APAC virtual, solo para los que logren alcanzar el puntaje mínimo requerido en su examen de conocimientos PRE-E. El examen de conocimientos PRE-E 2023 se aplica en tu colegio, en la fecha y hora que autoriza el director de tu centro educativo, entre agosto y octubre del presente año. Para conocer los contenidos que vendrán en tu evaluación, ingresa a descubre.upao.edu.pe.pre y haz clic en el menú que dice Temario PRE-E. Después de rendirlo, nos comunicaremos contigo mediante SMS o WhatsApp al número que dejaste registrado en tu ficha óptica y te compartiremos tu usuario y contraseña para que puedas acceder a nuestra plataforma y continuar con tu TESAPAC de manera virtual. El resultado que obtengas en tu prueba y el de tu examen de conocimientos PRE-E determinará tu puntaje final para tener una de las vacantes disponibles en la carrera de tu preferencia. Las vacantes por cada carrera son limitadas y serán ocupadas en estricto orden de mérito. Si quieres conocer más, visita descubre.upao.edu.pe.pre